muy buenas compañeros bienvenidos una vez más a su canal autos y más rd el día de hoy le vamos a hablar de esta pieza que pueden ver acá llamada simulador de catalizador en breve le vamos a dar los detalles y su funcionalidad manténgase en sintonía y antes de entrar en materia asegúrate de suscribirte a nuestro canal bien mi gente vamos a lo que vinimos aquí le muestro la pieza simulador de catalizador muy usado hoy en día como pueden apreciar esto está hecho de acero inoxidable material bien resistente lo voy a destapar para que puedan visualizar este modelo en específico que le estoy mostrando este trae un componente dentro que es un mini catalizador filtro como pueden ver por el momento yo les recomiendo este modelo en específico por el mini catalizador el cual realmente ayuda bastante para controlar los gases como pueden ver ahí queda la pieza usted se preguntará dónde va esta pieza cómo ponerla sencillo mi gente bien sencillo esta pieza este simulador va colocado al sensor de oxígeno que está debajo después de su catalizador usualmente están debajo del vehículo es cuestión de sacar el sensor de oxígeno y enroscárselo a esta pieza simplemente enroscar esta pieza es ideal para vehículos con número uno deficiencia en el catalizador o en el peor de los casos número dos vehículos que no poseen que no tienen el catalizador dígase que se lo han retirado por equio y razón como su nombre lo indica simulador de catalizador la pieza básicamente lo que hace es simular o emular el trabajo del catalizador del vehículo en muchos casos su vehículo a pasar de los años con el tiempo y el uso el catalizador comienza a presentar fallas lo cual genera un código de error llamado p04 20 y cuando su vehículo entra en este modo de error algunos de los síntomas más comunes que usted puede experimentar son los siguientes número uno la luz del check engine encendida número dos un alto consumo de combustible este es uno de los más importantes que usted va a notar tan pronto tenga este este problema con su vehículo dicho ya eso ya ustedes saben esta pieza básicamente les va a ayudar a ustedes a solucionar esos fallos en su vehículo siempre y cuando usted tenga un vehículo sin catalizador o también cuando ya el vehículo le marque a usted lo que es catalizador con deficiencia que es el código de error p04 20 luego de montada la pieza debe de proceder y reiniciar los parámetros de la computadora bien sencillo lo puede hacer simplemente desconectando los polos positivo o negativo de la batería por unos 5 10 minutos o lo puede hacer a través de un escáner automotriz muy bien mi gente entonces ya ustedes saben su funcionalidad si tienen alguna pregunta alguna duda o inquietud no dudes en dejarnos un comentario y nosotros con gusto les responderemos chao chao